¡Uepa! Y de tenestad de Florida para todo el mundo ¡Saludos! ¡Uepa! Toda la gente vive criticando que paso la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que paso la vida sin pensar en nada Toda la gente vive criticando que paso la vida sin pensar en nada Toda la gente pienso que yo soy el hombre Y tengo un hermoso y lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Y tengo mi vida bien asegurada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y así la baila Milita gente Pero sigue el sabor Bueno mis amigos Nosotros seguimos tocando Pa' que sigan disfrutando Hasta ahora su señor Puro movimiento en cadera Puro movimiento en cadera Para todos esos amigos Que les gusta Verse en el espejo Así como el chinito Otro tema más El espejo del chinito Suena y dice El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay que miedo le dio El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay que miedo le dio Cuando llegue el cacharrero Componiéndose un negocio En el joven y un chinito Bostadito en su burrito Y era la primera vez Que bajaba a la ciudad Y le cae su olvidación De que estaba el cacharrero Cuando se vio al espejo Y le dijo Que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la 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 El espejo que se la Oye Miguelito Y solo Oye Miguelito En el espejo Saludos Buenaco El espejo El espejo El espejo El espejo Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay que miedo le dio El espejo del chinito El espejo del chinito El mismo lo quebró Cuando se lo regalaron Que se miró la cara Ay que miedo le dio Cuando llegue el cacharrero Profundiendo su negocio En el joven y un chinito Bostadito en su burrito Y era la primera vez Que bajaba a la ciudad Y le alcanzó Mi miración De que estaba el cacharrero Cuando se vio al espejo Y le dijo Que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la Que se la Que se la Que se la Y le veo que se la 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 Y le veo que se la Baila y goza Con los guanacos Si Y que sigue la cumbia Vamos a ir recordando Un poquito de La música del grupo Miramar señores Ritmo Cumbias calientes Para todos ustedes Así que un saludo Muy especial Para todas aquellas Que se llaman Ophelia Estobaco Sabor Suena y dice así Ey, ey, ey Sabor Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La mujercita Que yo más quiero Se llama Ophelia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Todas tu cara Y tu cuerpo Pelea Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Todas tu cara Y tu cuerpo Pelea Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el cariño y por ese amor no me abandone Yo le suplico que nunca, nunca no me traicione Por el cariño y por ese amor no me abandone Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda tu cara y tu cuerpo feliz Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda tu cara y tu cuerpo feliz Y que melodía, que melodía Y los teclados como ustedes se ven, que lindos Claro, claro Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Yo ya me voy para mi pueblo que allá me espera La mujercita que yo más quiero se llama Ophelia Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda tu cara y tu cuerpo feliz Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda tu cara y tu cuerpo feliz Bueno mi gente bonita Nos sentimos, nos sentimos contentos De ver este público que todavía no tiene sueño Que sigue disfrutando en verdad Que la estamos pasando bonito Por eso nosotros seguimos tocando Hasta que el cuerpo aguante Claro que sí, por supuesto Así que mi gente bonita Si a usted le gusta como toca Guanaco Swing Estamos para cualquier evento social Muchas gracias Nosotros cubrimos todo tipo de eventos Velaciones, entierros, divorcios, pactos, velorios Aparte de lo que son fiestas Bobas, quinceañeras Claro que sí, por supuesto Y esto suena y dice así ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 Como me gustas, como te quiero Si tú bien sabes que por ti me muero Si tú bien sabes que por ti me muero Dame un besito Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Tan solo dime que me agarra, que me toque, que sí Si yo no vive, que me quiere Tú mucho, que tu amor, que tu gracia, que me necesitas Si no me quieres, por ti nadie Ay amor, ay amor, ay amor Hay que volarte por ti mi corazón Ay amor, ay amor Hay que volarte por ti mi corazón Como me gustas, como te quiero Y tú bien sabes que por ti me muero Como me gustas, como te quiero Y tú bien sabes que por ti me muero Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Dame un besito, no seas así No seas maldita, dime que sí Tan solo dime que me agarra, que me agarra, que me agarra, que te invito Ya no vive, que te quiere Tú mucho, que tu amor, que tu amor, que tu gracia, que me necesitas Si no me quieres, voy a ir de amor Ay amor, ay amor Hay que volarte por ti mi corazón Ay amor, ay amor Hay que volarte por ti mi corazón Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Ay compa, no te imaginas lo que esta noche pasó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Que hoy por la madrugada la mujer me abandonó Ay compa, ahora va a llover Porque se fue mi mujer Ay compa, ahora va a llover Porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa, ay compa Esta noche va a llover Ay compa, ay compa, ay compa Esta noche va a llover Ay compa, ay compa I'm going to die Artículo 5 No te imaginas lo que esta noche Ay compa Ay compa Ay compa Ay compa ahora va a llover, porque se fue mi mujer Ay compa ahora va a llover, porque se fue mi mujer Ay compa, ay compa y compa, esta noche va a llover Ay compa, ay compa y compa, esta noche va a llover ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!